muy buenas que tal si ayer hubo otro vídeo les dije no me maten mañana y bueno hoy hay hoy hay vídeo reacción hoy hay un nuevo capítulo si no en el capítulo anterior lo van a tener acá a un costado es que me confundo porque está en revés y si no vieron si no escucharon la nueva canción supongo que ahora la voy a poner acá también porque porque puedo porque más bueno en fin voy a comenzar este recuerden que bueno ahora lo estamos viendo sin letras pero más chiquito pongo música de suscriptores voy a empezar a poner sin copyright porque los tres vídeos me pusieron un copyright de la música y eso no es divertido que digamos así que bueno recuerden mirar esta parte de acá y bueno comencemos vas a tomar un baño y es definitivo vaya claro que no le gusta bañarse no sabe lo que se está perdiendo cierto gabu la que se va a armar noo le metes a un que malvado no y rompe el vídeo mandas a ver bueno este momento es el que aprovechan para dejar like suscribirse y yo aprovecharía para adelantarla y porque no quiero adelantar no tengo ganas de adelantar la historia bueno que comentarles ah que estoy saben que estas intros que están viendo ahora no son las reales o sea no son las reales son parecidas pero no son las reales después después haré un vídeo de eso hay spoiler del vídeo próximamente cuando tenga más tiempo y pero bueno ahora que comiencen los directos y todo esto de subridas eh bueno se tiene más tiempo en fin continuamos obviamente les voy a dejar la cinta en otro vídeo no me voy a poner todas las de corrida pero voy a estar hablando hoy presentamos falsa alarma falsa alarma ok se supone que le debía mostrar a lo divertido que es jugar en el agua no te preocupes rex ya verás hoy puede hacer que todo parezca divertido ademas y el marido de mi no te preocupes por mi parís estaré bien Oye, ¿a dónde se fue As? Ando a saber Ahí está Aún en una emergencia fue incapaz de ayudar Realmente tengo que hacer algo con el miedo al agua de As Ojo Ojito Ojito Oh, ni idea de cuál es eso Ni idea de qué es esa cosa, la verdad Ay, no hay nada más relajante que un momento sin Doctor Z Ni persona El lector alfa ha recogido una señal, así que sal de esa ducha y trae a mi dinosaurio O de lo contrario, terminarás bajo el agua Jamás interrumpa a alguien en la ducha Estamos cerca Suman el periscopio Hemos llegado a las cataratas en Niágara Pero ¿dónde está el dinosaurio? Este submarino es mucho más elegante que los otros transportes Y el doctor Z se lució esta vez, ¿cierto? Ah, que esperaba Él sabe que unos agentes de primera clase merecen viajar en primera clase Muy bien, hasta aquí llegó el submarino No me sorprendería que te empiece a romper No ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué onda? Ah, no sé, ¿tú vive? No, mira, iba a decir el dinosaurio, pero recordé Bailón duro No sé, un dinosaurio raro debe ser No sé, un dinosaurio raro debe ser No sé, un dinosaurio raro debe ser No sé, una pregunta Ni siquiera puede tomar un baño Lo sé Pero tampoco puedo permitirle que se siga saliendo con la suya Paz, no querrás tener miedo por siempre, ¿cierto? Bien, en marcha Tenemos trabajo que hacer No sé, un dinosaurio raro 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 A ver, que onda Aquí hace un lago raro Miren esas sorprendentes cascadas ¿Pueden imaginar todo el poder que lleva la corriente? ¿En dónde está el dinosaurio? No puede estar muy lejos Apuesto a que si permanecemos juntos No tardará en aparecer Parece que nadie más lo ha visto Si no habría gente gritando Gua, este capítulo me acuerdo Por el barco este Yo creo que es un barco Paz, te recuerdo Mejor pedir que nos lanzarán una puerta Sí, porque ya recordamos que estos años estamos viviendo ¡Sí! ¡Que tengamos en viaje! Obviamente la pandilla alfa también sabe que aquí hay un dinosaurio Sí, es un asco Asegurémonos de que dar un paso delante de ellos Quizá deberíamos tomar ese barco que pasó Buena idea Vayan ustedes No creo que A se encuentre listo para eso Nosotros nos quedaremos en tierra firme mientras ustedes toman el barco De acuerdo ¿Listas o eh? ¡En marcha! Sí, es feo quedarse atrás, ¿no? Disculpe señor, ¿usted es el capitán del barco? ¡Así es! Yo soy el capitán Macarena y este es mi barco ¿El padre? ¿En el padre lleva al mayón de personas para ver las cascadas sin ninguna quebra? Autos quizás valen un poco más hermes Se besan mucho allá arriba Una vez un niño de verdad un hitos a ver a cubierta y... Sí señor ¿Qué pasa? Espera, ¿ha visto un dinosaurio patar por aquí? ¿Un dinosaurio? Sí, tenemos que encontrarlo un saudo Donde las personas estarán en peligro ¡Uff! Ya entiendo, muy bien ¿Entonces lo ha visto? Veo que son dos niños muy sagaces y dinero para los colegios Pero con esa imaginación es el injusto no llevarlos Ustedes merecen viajar un gratis Vengan a la voz de un niño si tracan a sus simpáticos perros Bueno, pasajeras Sí, dinosaurio está aquí, esto no se quedaron a ver la vista Y no, solo me recibo su paseo No sé cuál es Es raro Es raro Es raro No sé Son tan parecidos unos con otros O sea, parecidos en el sentido de que es la misma especie Me parece que se trata de un Bairionis Eh, lo dije Lo dije, dije Bairionis al principio Yo no estaba seguro porque como siempre le ponen un detalle más Yo creo que el Bairionis no tiene las cosas Igual que Carnotable Carnotable no tenía Pero bueno, no sé Perdón que estoy pegando ya el micrófono No es súper real Solo espero que no intenten comer más Pero el kimón se encuentra trabado No puedo niar el barco Ese maldito monstruo debió romper el kimono y golpearnos Si no giramos caeremos directamente en la cascada Me parece que las transiciones ahora están quitadas De quejarse como marineros cobardes Sander regresa a Spinny en su carta Entendido, hora de regresar Spinny Caricatura, ahí te digo Yo creo que te llevaré a tocar un Tauro Jajajaja Base Alpha Bastante, pero ya Ya he comparado otros capítulos Están de pelea Están de pelea Más Vamos ¡Carmotaldo! ¡Acaba con ellos! Aquí no te quiero un Baito Tiro la parte, aquí no te quiero un Baito Atrás del vídeo Porque yo sí que era un Baito se traba se traba pero no me deja me deja ver trabado nada mas porque he salvado le hago ahi da un minutito de descanso bueno no un minutito para que si no ay que no voy pero que onda que clase de ataque es ese sartén parece como si el carnotamuro le tuviera miedo al agua excelente seguiremos enfriándolo al agua hasta que se le termine la energía suenas como mi maestro de gimnasio esta la tabla del cuello terri está buenísimo esa es buena ya que es muy bueno ruido ruido Convertirlo en carta Rakan y 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 convertirlo en carta